Hablemos de mí. He sido una pringada durante 28 años. Pero estoy mutando. Estoy convirtiéndome en una tía guay. Momento de fingir ser adulta. Hablemos de mi tirana jefa. Te voy a exigir mucho y te haré llorar. Este premio nunca había llegado a mis manos de no ser por. Mi voz está en serio, Magic Fresh Life. Hablemos de mi ex. Nuestra conexión era intensa. Pero un día él desapareció. Maca. Ha vuelto. ¿Estaba bueno? Sí, con el culo de cazador reconector. Estoy bien. Esto me lo has enviado a los cuatro de la mañana. Maca. Lo que teníamos era muy especial. Si esto fuera una película romántica, yo me habría balanzado a sus brazos. Tienes que aprender a quererte bien. Porque solo entonces estás preparada para querer. ¿Me he dicho que estoy en ello, vale? ¿Me he dicho que estoy en ello, vale? ¿Se a tu leiría? ¿No? ¿Me he dicho que estoy en ello? ¿Se a tu leiría? ¡Suscríbete al canal! ¿Se a tu leiría?